Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy, martes 3 de marzo del 2020. El financiero nos dice, percibe el deterioro del entorno económico, encuesta de Banxico. Los especialistas consultados por el Banco Central recortaron su pronóstico de crecimiento para el 2020 de 1% a 0.91% y solo el 21% consideró que el clima para los negocios mejorará en los próximos seis meses. Pasan de 11 a 21 los casos sospechosos, son cinco positivos. Las autoridades informaron que los casos sospechosos están en Baja California, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo y Veracruz. Necesaria una reforma fiscal para financiar programas sociales de AMLO, admite Mario Delgado. El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se pronunció por lograr un sistema de seguridad social que beneficie a adultos mayores y jóvenes. Y continuando con la información del Excelsior, rasurarán dictamen sobre outsourcing, eliminan puntos polémicos. La subcontratación ilegal no será considerada crimen organizado, acuerdan senadores, empresarios, sindicatos y gobierno federal. Senado destituirá a titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Morena alista reforma para reafirmar autonomía del órgano contempla destitución del ombus person. Tan de alta paciente atendido en INER por coronavirus. Gustavo Reyes Terán informó que al paciente uno se le hizo el estudio del virus en la garganta y salió prácticamente negativo. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy martes. Lloraré y me iré el día que el pueblo no me quiera, AMLO. El día que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a Palenque, así de claro, afirmó el presidente. Andrés Manuel López Obrador, al hablar sobre la caída de la preferencia que ha tenido su gobierno. Niegan amparo a Yegón contra autodeformal prisión. Un tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México le negó un amparo al empresario de origen chino, Zenny Yegón, contra el autodeformal prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de nueve millones de dólares. Piden industriales AMLO reactivar proyectos de infraestructura. La Confederación de Cámaras Industriales con Camín pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador reactivar los proyectos de infraestructura que hay en el país, los cuales generarán condiciones de crecimiento para el sector de la construcción y, por consecuencia, a otros rubros industriales y bienestar económico. Gracias.